Estimados compañeros diputados, con el permiso de la mesa, solamente quisiéramos abonar un poquito más, expresarle a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, que lo que este punto de acuerdo quiere lograr es que nuestros diputados federales peleen, luchen por el presupuesto de Quintana Roo. Como ya se ha escuchado en el punto de acuerdo que nos acaba de leer la diputada secretaria, Quintana Roo es un estado, es una entidad que genera muchos recursos, es el primer destino turístico del Caribe, tenemos destinos turísticos aún dentro de Quintana Roo que son referente mundial, producimos mucho, merecemos que nos regresen lo justo, Quintana Roo necesita salud, seguridad, educación, infraestructura, desarrollo, movilidad, muchas cosas y no podremos hacerlas si no nos regresan la cantidad de participaciones que nos corresponde, por ello utilizamos esta tribuna a nombre de todos los quintanarroenses para que nos escuchen en el Congreso de la Unión, para que esa Cámara de Diputados pelee por el presupuesto de Quintana Roo. Le pedimos respetuosamente a nuestros diputados federales, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara Baja, que analicen nuevamente el presupuesto que le están destinando a Quintana Roo, que analicen las circunstancias que hoy vive Quintana Roo en materia de violencia, de inseguridad, que necesitamos mucho en el sector salud, quienes caminamos las calles de Quintana Roo en nuestro distrito, buscando la confianza ciudadana, quienes indirectamente llegaron por la representación de partidos, pero que bien conocen la necesidad de Quintana Roo, saben que estoy diciendo la verdad, saben que Quintana Roo necesita más calles, más luminarias, más seguridad, hospitales que brinden y satisfagan las necesidades de la gente que acude, que necesitan escuelas más dignas, que se ha hecho un esfuerzo muy grande por resarcir todo lo que heredamos de administraciones pasadas, pero que falta más, que estamos de acuerdo con el orden y la austeridad que propone nuestro Presidente en la República, que queremos, al igual que él, transparencia en el uso de los recursos públicos, pero también queremos que a Quintana Roo se le regrese lo que le corresponde. Quintana Roo trabaja mucho, los quintanarroenses producimos el suficiente recurso para que en Quintana Roo haya mejor infraestructura, por eso, para que sigamos siendo ese destino turístico de clase mundial, necesitamos estar más preparados y necesitamos tener ese presupuesto que nos debería o que nos debe corresponder. Por ello, una vez más, le digo a los quintanarroenses que nos están viendo a través de las redes sociales, desde aquí y a nombre de ustedes, elevamos la voz para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta de la Cámara de Diputados Federal reanalice lo que le está destinando a Quintana Roo y en 2020 podamos tener los recursos necesarios. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.